hola ahora estoy en un pequeño videito para darle las gracias a todas y a todos los nuevos suscriptores ya llegamos a los mil días por fin así que estoy bien bien contenta ya le grabé el sorteito que les había dicho le había prometido así que sábado domingo va a estar saliendo este vídeo del sorteo así que está pendiente para que participen todas y todos si eres chico también puedes participar porque aunque son cositas de maquillaje se lo pueden regalar a tu novia a tu mamá a tu tía una amiga a quien tú quieras y las chicas pues todas pueden estar participando porque tengo muchas cositas bien bonitas para ustedes con mucho cariño y va a ser completamente internacional así que pueden participar todas y todos así que bueno muchas gracias estoy bien contenta a los nuevos y a los viejos suscriptores un beso para ustedes muchas gracias también este vídeo es para que me dejes tus preguntas abajo en la cajita de información ya que estaré grabando un vídeo de preguntas y respuestas cualquier cosita que me quieras preguntar pues mirar me lo dejas por ahí y yo con mucho gusto los próximos días estaré grabando ese videíto de preguntas de la respuesta que están conocidos y que es muy chévere para conocernos un poquito más y que ustedes después me conozcan así que déjamela abajo tu pregunta cualquier interrogante cualquier cosita que tú quieras saber sobre mí con mucho gusto la estaré contestando también abajo tienes mis redes sociales te les voy a comentarios como siempre para que veas y te pongas al día con el canal y otra cosita suscríbete si no te has suscrito el día hoy está bonito no sé si se ven por ahí está bonito el día hoy llovió por la tarde pero ahora mismo está lo más lo más bonito lo más soleado por fin veo el sol voy a moverme un poquito para acá no sé si se ve ahí ahí está la son como las 6 de la tarde así que está muy bien ya está oscureciendo más tarde verdad porque ya nos estamos acercando a verano así que como a la sierra por ahí es que se viene poniendo el sol está muy muy chévere bueno muchas gracias por verme déjame tu pregunta por favor un besito gracias a todos por haber llegado hasta metadón mil suscriptores y te veo la próxima bye